¿Y Mike? No sé, es que ya entró a la escuela. A lo mejor no viene. Claro que viene, se puede estudiar, trabajar y divertirse. Yo lo hago. ¡Ja! ¡Claro que sí! ¡Ya estoy aquí! Tus deseos crecen contigo. Prepárate para lograrlos. Estudiando tu bachillerato en sólo dos años. Bachilleratos Universidad Isel.